La verdad que bueno, hoy estamos llegando al fin, teníamos miedo hoy por el día de la lluvia, que no lo podamos concretar, pero bueno, hace falta mucha agua en el predio, en todo lado creo que de la misma manera, y bueno, ayudó de paso que se iba de riego, el agua absorbió todo y bueno, la idea es culminar, el primer año que gracias a Dios la lluvia no nos molesta ningún día y lo podemos terminar bien, así que bueno, hoy tenemos algunas semifinales y finales en casi todas las categorías. Bien, bueno, con mucha expectativa de cara a lo que es el evento final, que seguramente, si bien todavía no arrancó, se va a acercar mucha gente. Sí, el martes pasado, que fue cuarto final y semi, fue el día que más gente hubo, capaz que entraron 650 personas, hoy aspiramos a lo mismo, ojalá que la gente nos acompañe, el día acompaña, bueno, esperemos que la gente también, el día de las finales siempre se acercan todos los familiares a ver a los chicos, a los más chicos sobre todo, que hoy está la final de la 2016, la 2015, la 2014, y los acompañan mucho, así que bueno, esperemos a la misma concurrencia que el martes pasado. Recordanos, Santi, ¿cuántos equipos estuvieron participando y de qué categorías? Equipos participantes, el número final fue 68 equipos, y categoría hubo 9, una del femenino, que era sub-14, y después había 8 categorías desde la 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Bien, y recordemos que... Y 16, perdón, me faltó la 16. Y recordemos que no solamente de aquí de San Carlos, sino que de distintas partes de la zona. Correcto, vinieron, bueno, los de San Carlos siempre nos acompañan, San Carlos Sur, San Carlos Centro y San Carlos Norte, en el femenino había de San Carlos Norte, después teníamos, bueno, hoy viene 2010, un equipo Maciel, que viene a culminar hoy semifinales y finales, hay gente de San Jerónimo Norte, de San Agustín, gente de FRAM, gente de... Me estará faltando un Pilar, vino, también asistió. Así que bueno, tuvimos la... Ah, de Galvez, mucho equipo de Galvez, que estamos muy agradecidos que siempre nos acompañan año a año. Bien. ¿Cuál ha sido por ahí la recepción de la gente, de los padres, de los propios profes de los otros clubes? La verdad que tuvimos un acompañamiento bárbaro, la gente se ha comportado de 10, uno siempre trata de inculcar lo mismo, que disfruten los chicos, que no es la idea de venir a competir, pero bueno, uno cuando después está en el torneo, obviamente, los quiere ganar y entiende un montón de cosas. Pero bueno, gracias a Dios, los árbitros han sabido sobrellevar un montón de situaciones, los padres también entendieron un montón de cosas y bueno, estamos muy contentos de ese lado y ojalá que hoy siga la misma manera de lo que es la etapa final. Por último, hoy va a ser la entrega de premios, de trofeos, ¿cómo va a ser ese tema por ahí? Para saber. El día martes, bueno, cerramos lo que es el fútbol femenino, porque hoy jueves argentino ha sido un encuentro de fútbol femenino y no queríamos chocar con ellos, entonces bueno, pudimos cerrarla el martes, ya hicimos entrega de premios el martes de fútbol. Fútbol femenino, hay siempre, bueno, para el primer puesto de Copa de Oro, para el segundo puesto de Copa de Oro y para el primer puesto de Copa de Plata y medalla para todos los chicos. Y bueno, cuando van quedando eliminados o van ganando, en el caso de hoy va a haber primer puesto y segundo puesto, hay un escenario ahí al lado del buffet que siempre se lo va recibiendo ahí y se le va entregando las copas y la medalla a todos los equipos. Bueno, Santi, felicidades por la organización, sabemos que es muy difícil, no sé si por ahí querés hacer un agradecimiento final porque vos por ahí sos la cara visible, pero vemos mucha gente de Central trabajando aquí. Sí, la verdad primero, bueno, agradecer a los 68 equipos que nos acompañaron porque gracias a ellos se hizo el torneo, a toda la gente que asistió, que por el momento van casi unas 3.000 personas en 5 noches. Y después, bueno, nos sacamos el sombrero con los dirigentes, tanto del fútbol mayor como del fútbol infantil, que entre ellos lo hacen juntos, la gente de los empleados del club que nos ayudan a pintar las canchas, acomodan los arcos. Y a todos los que nos vienen a ayudar, los que son los jugadores de quinta, de sexta división y los chicos de primera que nos han ayudado tanto en el buffet como de planillero o alcanzapelota, gracias a ellos se puede hacer parte de este torneo. Gracias. 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 Gracias.